Eventos, personajes en ITMSB, todas las noticias del Instituto Tecnológico Metropolitano Angelicet Chiribí ganó dos medallas de oro en los cuartos Juegos Deportivos Nacionales de la Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior, con formación técnica, profesional y tecnológica. ITMSB estuvo en una bonita actividad que sirvió de integración entre uno de los laboratorios de Parqueí y el Aula Pedagógica Infantil del ITM. Mi nombre es Angelicet Chiribí Castiblanco, estudio análisis de costos y presupuestos en el ITM y mi deporte es ajedrez. El pasado 20 de septiembre, en el marco de los cuartos Juegos Deportivos Nacionales Acied, que se llevan a cabo en Cartagena de Indias, Angelicet Chiribí, estudiante de tecnología en análisis de costos y presupuestos del ITM, obtuvo dos medallas de oro en ajedrez, una en la categoría ajedrez clásico y otra en blitz femenino. En esta emisión de ITMSB conoceremos un poco más acerca de esta joven deportista. Bueno, yo empecé a practicar el ajedrez fue por mi familia. Mi papá lo tomaba como un hobby y yo, mi hermanita, lo empezó a practicar como un deporte. Yo le iba a acompañar muchas veces allá a los torneos y todo eso. Y desde ahí me empezó a gustar mucho como la forma en que se movían las piezas, el tablero de por sí. Y también, claro, mi hermanita viajaba mucho, entonces eso también me animó bastante. Angie heredó de su padre y su hermana la pasión por el ajedrez, así que practicarlo se ha convertido también en una actividad que los integra como familia. Lo que a mí más me llama la atención en el ajedrez es como la belleza. Es la forma en que uno mueve las piezas, uno cómo piensa, cómo organiza, mucho los esquemas, las partidas, eso es lo que más me gusta. Mis entrenamientos con el ajedrez es leer libros, también requerimos una parte física, porque como nosotros estamos en una partida que puede durar de cinco a seis horas, eso es mucho desgaste físico. Entonces, para nosotros es bueno hacer deporte para mantener siempre a la gente, la mente en ritmo, en constante ritmo. Leer libros, jugar también partidas, para así estarnos como conociendo y apoyándonos más en el estudio. No solo medallas, viajes y amigos ha encontrado en este deporte Angie, sino que por su esfuerzo y dedicación en el ámbito deportivo, Angie paga sus estudios gracias al ajedrez. A mí lo que más me da el ajedrez es el estudio. Yo en este momento aquí en el ITM estoy becada y aparte de que el ajedrez me da viajes, me da amigos, me da esa unión con mis compañeros y todo eso, lo que me da es el estudio. Pues yo prácticamente pago el estudio con el ajedrez y eso a mí me colabora mucho a mí y a mi familia. Bueno, pues hoy vino un equipo de profesores muy especial a compartir con los niños todos los proyectos de investigación que desarrolla el ITM sobre robótica. El Laboratorio de Sistemas de Control y Robótica pertenece o hace parte del Grupo Automática Electrónica de Ciencias Computacionales de la Facultad de Ingeniería del ITM. Estamos ubicados en Parque I, en el campus fraternidad ahora. ¿Qué trabajamos con los niños para prepararlos para este evento? Primero que todo empezamos a conversar sobre muchos artefactos de la vida cotidiana que ellos conocen, ¿cierto? Entonces, objetos de la casa que nos ayudan a realizar tareas. ¿Y ustedes han visto una lavadora, ¿cierto? Sí. ¿Una lavadora es una máquina que uno echa la ropa y sale limpia? Empezamos a formular preguntas sobre qué era un robot, si los habían visto. E hicimos un trabajo conjunto con los padres de familia porque también les contamos a ellos lo que se iba a orientar aquí en el aula. Se dieron unas películas donde aparecían pues robots, películas obviamente pues animadas, películas para niños. Construimos este robot, ellos pues se les dispusieron diferentes materiales, como pueden ver reciclables. Miren eso tan fantástico. Hoy trajimos tres robots, trajimos un robot que usamos para seguir líneas, ¿cierto? Que se llaman seguidores de líneas, que son unos robots que se utilizan mucho en competencias robóticas de estudiantes. Trajimos un robot de Scorpion, un robot que armamos con un sistema, con un kit de desarrollo de servomotores digitales y queríamos que vieran otro tipo de locomoción, ¿cierto? Que los robots podían tener patas e incluso este tiene un aguijón que se semeja de un escorpión y que dices. Y trajimos a Nao, que es digamos que el robot más importante pues que tenemos en el laboratorio, que es un humanoide de 25 grados de libertad, que ya se acerca mucho, digamos que a la estructura física de ellos, en tamaño incluso. Que ellos entiendan que hay una causa y un efecto para unas cosas, que ellos planteen sus propias hipótesis sobre el porqué, cómo funcionan las cosas, que es básicamente el tipo de experiencias que nosotros en el aula propiciamos en los diferentes momentos de actividades con ellos. Y es ponerles un material o una experiencia que les permita a ellos construir su propio aprendizaje de todo lo que les rodea.